Noticia para boca, ¿eh? Necesita rodaje Recto, anterior, derecho, Fernando Gau, que hoy no finalizó la práctica a la par de sus compañeros, ha sufrido un desgarro parte oficial del Departamento Médico Ceneice ¡Qué carma este! Una gran baja para el equipo de Guillermo, puntero a tres unidades abajo, está sin Lorenzo de Almagro El universo sabio, me hizo un amigo, el universo sabio No le dejaste ir a la selección, rompiste para no que vaya a la selección Sos malo vos también, ¿eh? Sos malo, ¿qué es eso? ¿Te pasó la maldad que tenés en los bolsillos? ¿Qué dice? El universo sabio, después del acuerdo de Xelix y Bausa por no llamar a Gago hoy se desgarro No, no ¿Qué es Mariano el que llamas? No, 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 pues estamos hablando casi italiano para recibir a Mauro, ¿no? No sé a esa Pero ayúdame, ¿por qué? En el VIP, en el Salón Internacional, ¿eh? Esperar a Mauro, el goleador del calcio Bueno, se desgarro, ojalá que venga y meta diez goles, Carlos Y che, se desgarro, va Y la baja Sí, baja, importante Pobre Guillermo Igual tiene para reemplazar, ¿eh? Sí, bueno, pero ¿Va a ser simultáneo? No, todavía Lo tiene a Ventancur Pablo, ¿cuál es el barrio de Ventancur? Digo, mientras se está recuperando No se va a Ventancur todavía con Uruguay, ¿no? No, todavía no Desgarro recto, anterior, derecho Que para un club Que para un club confirme un desgarro es como un milagro de la canción Sí, sí, sí Contra desgarrado Una molestia muscular, ¿no? ¿Cuál se recupera más lento? Y es el más traicionero de todos, claro Porque es el que pateas Y derecho, además, ¿no? Por los dos días está trotando, ya te digo Recto Lineal es trota No hay problema El golpe de la pelota es el problema Y te... Te va desgastando Te lo va... No, trotar podés trotar Aparte del derecho ¿Qué le dices de derecho, además? Como achicando No, porque después sentís a la semana, a los diez días Sentís que estás más o menos bien Y el problema es cuando... Golpeás Te gastás Te gastás Sí, entonces... Bueno, veintiún días Veinte días afuera, seguro Probablemente Vuelve a jugar a finales de abril Es una baja ¡Uf! Porque era el mejor de Boca, lejos Sí, el otro día con San Martín jugó muy bien Sí, para mí, más que Centurión Más que todo Bueno Se hace, yo te digo, se cae Busca con Zingago Ahora vamos a hablar en un ratito Se hace un equipo Que sigue siendo bueno Sí, bueno, bueno Es muy bueno Pero hay que ver cómo se acomoda Sebastián Pérez Le falta el líder Ahora vamos a hablar sobre la selección Y sobre lo que empezamos a hablar De la comparación con Brasil Pero, como está Nicolás Hueto Allí en la Boca Para ampliar sobre este tema Lo vamos a saludar Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Guille Abrazo grande para todos allí Nos encontramos con esta novedad Fernando Gago Había abandonado la práctica Por una molestia Esta molestia finalmente Como bien dijeron Fue desgarro En su recto anterior De la pierna derecha Justamente cuando Guillermo Barros Esqueloto Estaba por repetir Por primera vez Como entrenador de Boca Un equipo El mismo que había jugado en San Martín y San Juan Iba a jugar Este sábado a la noche Ante Defensa Justicia Y justo antes de repetir equipo Por primera vez Como dijimos Fernando Gago Se lesiona Algo parecido Había ocurrido con Guillermo Sara Cuando Tiene esa lesión en el hombro Iba a repetir Guillermo Y ocurrió eso Esta vez El lesionado Es nada menos que Fernando Gago Un jugador clave En el viaje Del equipo Del mellizo El lesionado El lesionado El lesionado